Muy buenas Potterheads y bienvenidos a un nuevo vídeo de Harry Potter Hogwarts Mystery. Y bueno, hoy por fin vamos a continuar con la historia, vamos a continuar, estoy a punto de acabar quinto año y voy a entrar ya en sexto, así que supongo que en este vídeo acabaremos quinto y entraremos ya en sexto directamente. Bueno, pues lo dicho, vamos a ir directamente ya hacia... ¿esto qué es? Misiones opcionales... Recolectamos esto, muchas gracias, recolectamos esto, muchas gracias... Y bueno, vamos a eso, año quinto, capítulo 32, estamos... Ah, no, 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 bueno, aún queda un poquito, aún queda un poquito para sexto año, creía que acababa esta y ya estaba en sexto año, pero bueno, si no es en este vídeo será en el siguiente, no pasa nada. Bueno, aquí pone que vaya a enfrentar a Ben, no me acuerdo, realmente no me acuerdo de por qué tengo que ir a enfrentar a Ben, no sé por qué tengo que ir a enfrentar a Ben, no me acuerdo, o sea, no sé por qué, así que vamos a descubrirlo. Es que no me acuerdo, de verdad, hace tanto tiempo que no juego al modo historia que no me acuerdo, no sé qué pasará con Ben, no sé qué misterios le deparará la vida, o sea, no tengo ni idea, pero está en un bar un poquito turbio, está en un bar un poquito turbio. A ver, está lleno de magos raros por aquí, ¿no? Bueno, Ben está aquí sentado, vamos a ver qué quiere nuestro querido amigo. Bueno, en verdad, amigo no, me caes muy mal, Ben, pero bueno, son cosas que pasan. Nunca antes me habías dicho que me calmara. En la guarida del gorro rojo estabas como loco, ¿así solía verme yo? No estaba como loco, vale, me van veniendo cosas, lo del gorro rojo, pero no me acuerdo. Las cosas han cambiado, así que, ¿qué piensas de la llave de coral que bala de plata traía? Vale, me quiere sonar, esto me va sonando un poquito. La última bóveda maldita está bajo el agua, podría ser una pista. En realidad, ya no quiero hablar de las bóvedas malditas, creo que no hemos hablado de ellas lo suficiente, al menos deberíamos discutir lo que nos sucedió en la última bóveda. No estás actuando como siempre, Ben. ¿Te refieres a estar aterrado todo el tiempo? Es que tiene cara de malo, ¿eh? Tiene ya cara de malo, es decir, miradlo, miradlo, por favor, me da miedo, Ben, me das miedo, de verdad. Es más que eso. Se queda ahí como mirando, se ha quedado ahí... ¿Qué te pasa, Ben? Bala de plata, se ha ido de nuevo. Pero lo acabamos de encontrar, ¿por qué mi hermano, digo, por qué la escarbato sigue desapareciendo? ¿Y dices que yo soy el obsesionado, Boldy? Supongo que debemos seguir buscando. Me refiero a bala de plata, no a mier... Sé a qué te refieres, sí, busquémosla, busquemos a bala de plata. Entonces, la última bóveda está bajo el agua. Es que no me acuerdo exactamente. Tendré que ver mis propios vídeos anteriores a este para ponerme un poquito al día. Y así, pues, a ver, está ahí bala de plata, está ahí, debajo de la cabeza del jabalí. Lo dicho, y así, pues, poder ponerme al día y saber de qué va todo esto. Porque es que no sé qué le pasa a Ben. Ben, estuvo agresivo, ¿no? Está agresivo, a lo mejor, en la otra vez estaba también ya así, ¿no? Está como muy subidito, como muy chulito, ¿no? No sé. Ben, aún no entiendo por qué es tan importante encontrar a la escarbato. Reypik no puede seguir abandonando todo y salirse con la suya. Abandonó a tu hermano, abandonó a bala de plata y nos dejó en la bóveda. Ella nos abandonó ahí para que muriéramos. De eso me acuerdo. De lo de Reypik que nos dejó ahí tirados, me acuerdo, la verdad. Por fin muestras algún sentimiento, ya me habías asustado, Ben. Yo no estoy asustado, ya no más. Estás intentando ser valiente, lo sé. Ya no más. Ahora yo soy tu padre. Invencible. ¿A qué te refieres? ¿Invencible? ¿No me crees? Claro que no, pues no. No, no te creo, nadie es invencible, Ben. Eso solía creer, por eso vivía aterrado. Pero después de pensar que alguien de Hogwarts moriría este año, después de esperar tanto y tener un nudo en el estómago todo ese tiempo, nadie murió. Vivía aterrado, convencido de que ese alguien sería yo. Pero sigo vivo. Ben, suenas muy valiente, pero creo que llegó la hora. Desde ahora prometo volverme una persona completamente nueva. Espera a que regresemos de vacaciones de verano. Ya verás, nadie se volverá a aprovechar de mí ni lastimará a mis amigos. Lo que sucedió este año tendrá un gran impacto en todos. Ben, nunca te había visto así, no sé qué decir. Debemos recuperar a bala de plata antes de que se pierda de nuevo. Ok, pero si la tienes al lado. Ahí estás, Voldy, debemos regresar a Hogwarts. Hay que despedirnos de Bill. Capítulo 2, completado, el problema con Ben. Pues no me acuerdo de lo de Ben, de verdad. No sé dónde se va Bill, la verdad, no tengo ni idea. Seguramente lo sabría hace un par de meses, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, vamos a averiguarlo. Charlie, me estás apurando a despedirme de Bill, como si él ya estuviera en la puerta de Hogwarts. No, te apuré porque, bueno, míralo, aquí pasó algo en esta habitación, en este, o sea, esta escena me ha venido un flashback. No podemos dejar que se gradúe en Hogwarts viéndose así. ¿Sabes qué le ocurre? Además de lo que le ocurrió con Ray Peek en la bóveda maldita, Bill me contó por todo lo que has pasado. Por eso esperaba que pudieras ayudarle ahora a él. Ha pasado mucho tiempo solo aquí. ¿Aquí? En el salón de Ray Peek, sí, extraño, ¿no lo crees? Pero no le digas que te conté, él sigue siendo mi hermano mayor. Hablaré con él, pero hay algo que también puedes hacer tú. ¿Crees que tardaré mucho en reunir a tu familia aquí? Estoy pensando en organizar una fiesta sorpresa, hay que sacar a Bill de Hogwarts y hacerlo sentir mejor. Es una idea genial, empezaré a organizarla de inmediato. Puedes reunir a todos en las tres escobas y tú quieras mantener a Bill ocupado mientras tú reúnes Weasleys. O sea que vamos a ver a los Weasley. ¿Ves este lugar? Es como si Ray Peek estuviera almorzando y en una hora regresara a dar clase. ¿Y eso te molesta? Sí, siento que todo ha cambiado, pero este salón luce exactamente igual. Cuando pienso en cómo Ray Peek nos traicionó e intentó matarnos y después de que la seguimos todo el año como sus leales aprendices de rompe maldiciones, en nuestra defensa solo seguíamos a Ray Peek porque realmente intentábamos romper la maldición. Lo sé y sabía que me pondría triste cuando llegara la hora de dejar Hogwarts, solo que no sabía que estaría enojado también. Ah, vale, claro que deja Hogwarts porque se gradúa. Estaba yo ahí dándole vueltas aún, pero nada, si es que me lo ha dicho hasta Charlie. Pero bueno, ¿cómo te sientes tú? Sobre que dejes Hogwarts, creo que me cae mejor Charlie. Estoy triste. ¿Cómo le voy a decir lo otro? ¿Estamos locos? En serio, ¿qué piensas sobre lo que ocurrió con Ray Peek? Mi hermano, no cambies de tema, estamos hablando sobre ti. Si tú lo dices, solo quiero saber cómo te encuentras después de encontrar a Jacob. Vale, eso sí, lo encontramos en la bóveda aquella a mi hermano. Correcto, me acuerdo. Y yo quiero saber qué es lo que te depara el futuro después de Hogwarts, Bill. Bueno, ¿recuerdas cuando no tenía idea de qué carrera estudiar y tú me ayudaste a explorar mis opciones? He recorrido un largo camino desde entonces. Tengo algunas ideas de lo que haré. No puedo creer que serás un rompe de maldiciones en Gringotts. Es una buena noticia, felicidades, Bill. La verdad es que está guay, ¿eh? Se ha elegido un buen empleo. A ver, busca respuestas. Quizá debería mirar al frente y superarlo, como tú dices. Vayamos a las tres escobas, te contaré todo sobre mi nuevo empleo. ¿A las tres escobas ahora? ¡No! No podemos ir porque primero tenemos que ir de compras. ¿Y qué compraremos? Cosas de rompe maldiciones. ¿Estás actuando extraño, Voldy? ¿Estás bien? ¿Seguro que no quieres hablar sobre tu hermano? Quiero ir al Callejón Diagón. Vayamos. Pues, vayamos al Callejón Diagón. Vale, y vamos a Flourish and Bloods. Siempre me acuerdo de Lockhart cuando voy a estar haciendo. ¿Estoy por graduarme de Hogwarts y me traes a comprar libros de texto? No libros de texto, son libros de Gringotts y rompe maldiciones. Ahora busquemos algunos libros. Pues la cosa es esa, distraerlo un poquito mientras traemos a los Whis. ¿Qué hace Tomse? Aquí también. ¿Están todos aquí en el Callejón Diagón? Esta fue una buena idea, Voldy. En ocasiones las tengo. Al menos me hiciste dejar de pensar en Ray Peek y la bóveda. ¿Qué tal? Wonka, ha pasado mucho tiempo desde tu última visita aquí en Flourish and Bloods. Hola, señora Villanelle. He estado ocupado en Hogwarts. ¿Regresaste para buscar algunos libros o a tu hermano? Eh, ¿libros? ¿A ti qué te importa lo que yo venga a buscar? Mi amigo Bill va a graduarse y venimos a buscar unos libros para ayudarle en su futura carrera de rompe maldiciones. Eh, escuché que tu hermano regresó. ¿Es cierto? Sí, lo encontré, pero se fue de nuevo. Sé que venía seguido por aquí. ¿No ha venido? ¿O sí? No, pero si lo hace te enviaré una lechuza. Gracias, señora Pinonado. Sabía que seguías pensando a tu hermano, aunque no lo dijeras. Bueno, a ver, Char, Bill, es un poquito obvio también. Vamos a ver. Así que no soy el único al que se le dificulta dejar atrás la bóveda maldita. Y tanto que no se me dificulta, como que estoy pensando ya en la última. Bueno, me estoy sintiendo mal de nuevo. Me encantaría ir a por una cerveza de mantequilla a las tres escobas. No, no, estoy ahí. Si te entristece dejar Hogwarts, entonces deberíamos volver ahora mismo. Pero acabamos de salir ahí para venir aquí. Bill, haces demasiadas preguntas. No hice ni una sola pregunta. Se me ocurrió que podemos hacer algo divertido de regreso a Hogwarts. ¿Algo como qué? Ah, vamos a estar por el Callejón Diagón de compras. Ah, no, 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 no. Volvemos a Hogwarts. Yo creía que nos quedaríamos por ahí. Sigue distrayendo a Bill. Y hay un... el símbolo del duelo. O sea que igual nos batimos en duelo con Bill. Llegamos al campo de entrenamiento, donde hemos estado docenas de veces antes. Pero es donde todo comenzó, Bill. Es el lugar donde nos conocimos. Oh, tienes razón. Recuerdo que tuvimos un duelo. Y yo gané. Y tú siempre ganas, Voldy. ¿Qué te parece si tenemos un último duelo antes de que te gradúes en Hogwarts? Entonces, por eso vinimos aquí. La siguiente parada en el tour de despedida de Bill Weasley. Acepto el reto. ¿Te gustaría hacerlo interesante? ¿Estás seguro de que quieres apostar conmigo, Bill? Mirad cómo se ríe, ¿eh? Mirad cómo se ríe el cabrón. Sí, es mi tour de despedida. ¿Cuáles son las condiciones? Si yo gano, tendrás que decirme un secreto. Y si tú ganas, yo tendré que decirte uno a ti. Bill, me vas a ver mal ganarte. De verdad. Pero tengo que ganarte. ¿Qué hago? ¿Hago esto? Sí. Hago defensivo por aquí. Y ahora le lanzo un Meteorologings en brujo. Creo que con esto puedo pararlo un poco. O sea, no me sale el nombre ahora. Pero bueno, que se quedará sin atacar, ¿no? Ostras. Lo he noqueado, ¿no? Claro, es que tengo mucho más altos yo mis atributos que los suyos. ¿Ves? Esto es a lo que me refiero. Que ahora, aunque tú ataques, él ataca también. El oponente. Entonces es más difícil lo de los duelos en ese sentido. Pero bueno, vale. Furtivo. Otra vez furtivo. Tienes que curarte, Bill. Eso es. O sea, algún día tenías que curarte. Así que te lanzo un flipendo y se acaba el duelo rápido. Lo siento, pero no has mejorado desde la primera vez que nos batimos en duelo. Yo era un inexperto novato y ya te gané. Y ahora que soy todo un mago, pues te he vuelto a ganar. Pero bueno, son cosas de la vida. Derrotado en mi propio tour de despedida. Pensé que me dejarías ganar. ¿No soy tu hermano Weasley preferido? Sí. ¿Por qué me sale todo el rato lo de Charlie? ¿Por qué tengo que decir que Charlie me cae mejor? Que no, no quiero. Sí, por supuesto que eres mi preferido, Bill. No se lo digas a Charlie. Tu secreto está salvo conmigo, Voldy. Hablando de secretos. Yo gané nuestro duelo. Así que me debes un secreto. Estaba haciendo tiempo. Veamos, como lo digo. Tú eres mi bonca favorito. ¿Ese es tu secreto? Madre mía. Ah, vale, vale, vale. Me lo va a decir. Charlie y tú murmuráis muy alto. ¿Mi despedida de Hogwarts sorpresa? Ah, ¿nos has escuchado? Ah, que nos has escuchado. O sea, me lo quería hacer difícil. O sea, sabe que vamos a traer a su familia, pero me quería poner las cosas difíciles. ¿Conoces a mi familia lo suficiente para saber que son un grupo difícil de reunir? Por cierto, ellos no saben que entre en la bóveda maldita y me gustaría que así se quedara. Supongo que es hora de irnos a las tres escobas. ¿Fingirás sorpresa, Bill? Claro, espera que veas lo bien que actúo. Verás. Eres muy buen amigo, Bill. Tú igual, Voldywonka. Verás. Sorprende a Bill. Yo creo que Bill no va a saber actuar, ¿eh? Ya lo sabe. Nos pilló a mí y a Charlie hablándolo. Así que ya sabe todo lo que hay armado. Y aquí están todos, pero bueno. Aquí tenemos a Arthur Weasley, Molly, Percy también. Ron aún no existe. Debería ser un bebé, ¿no? O me fallan los cálculos. Creo que sí. Pero bueno, no lo traen. Así que nada. ¡Sorpresa! ¿Qué? ¿Para mí? Estoy tan sorprendido. Creo que no me había sorprendido tanto desde... Bueno, nunca había estado tan sorprendido. Oh, ya lo sabías, Bill. ¿Qué? ¡No! Bien lo sorprendido que estoy. ¿Pueden verlo? Pero por favor, tío. Para, para. O sea, para. Espero que seas mejor rompematiciones que actor. Muchacho, le dice Arthur. Con razón. Oh, lo intenté. Gracias a todos por venir. Esto es brillante. No puedo creer que mi pequeño Bill se graduará en Hogwarts. Estoy tan orgullosa. ¿Pequeño Bill? Es más alto que todos nosotros, mamá. Y Charlie, esto es increíble. Reuniste a todos aquí muy rápido para alegrar a Bill. Fue sencillo cuando todos nuestros amigos escucharon que celebraríamos a Bill. Y sobre reunir a los Weasley, todos estaban aquí. Pero los gemelos insistieron en ir a Zonko. Es verdad. Freddy, es verdad. Y por supuesto que Ron y Ginny también quisieron ir. Vale, o sea que sí que están todos, pero aquí no. La tía Muriel los llevó a Freddy y George en una tienda de bromas y le deberemos una. ¿Qué tal si aparto una mesa? Bill, ve a saludar a tus amigos. Todos vinieron a darte una feliz despedida. Gracias, mamá y papá. Mmm, yo quiero ver a Ron y a Ginny. Podían sacarlos, ¿no? No tengo palabras para agradecerles todo lo que hicieron por mí. Había estado muy triste. No pienses en eso ahora. Estamos recordando tus buenos tiempos en Hogwarts y toda tu familia está aquí. Pero tu hermano... Eso no importa ahora. Solo prométeme que no dejarás que Ray Peek se salga con la suya. Creo que nadie quiere que eso suceda. No podemos dejar que Ray Peek entre a la última bóveda antes que nosotros. ¿Quién sabe lo que hay adentro y qué tan poderoso es? ¿Puedo decir algo? Creo que puedas relajarte y disfrutar de la fiesta. Sí, quiero disfrutar de que estaremos juntos como estudiantes de Hogwarts una última vez. Haces que suene intenso, Bill. Sabes que tan seguido regresarás a Hogsmeade, ¿no? Muy seguido, por supuesto. Adelante, celebremos con nuestros amigos. Me hubiera gustado, de verdad, que hubieran sacado a Ron y a Ginny. Aunque sé que Fred y George sí que los van a sacar porque están en lo de amistad. Te salen. O sea, cuando entres aquí, ¿no? Están aquí Fred y George. Así que bueno, y Cedric también tengo ganas de desbloquearlo. Beatriz me da igual. Pero bueno, lo dicho, que me molaría ver que estuvieran aquí, pues ya que están, se supone que están, ¿no? En Zonko. Comprando cosas y artículos de broma, pues que hubieran venido Ron y Ginny y los hubiéramos visto en el juego. O sea, hubiera sido maravilloso. Los señores de Hogwarts Mystery no han querido concedernos ese deseo. Y bueno, así ya acabaríamos la misión. Y a ver finalmente qué nos cuentan. No puedo creer que nuestro hijo mayor se graduará en Hogwarts, Arthur. Mamá, no te pongas emocional o no aguantarás la ceremonia de graduación. Se acostumbrará a Bill. Asistiremos a otras seis graduaciones de Hogwarts después de la tuya, eso es verdad. El próximo año yo seré el hermano mayor en la escuela para vigilar a Percy, Fred y George para que sigan las reglas. Tú, vigilarme a mí, no hablarás en serio. ¿Qué les parece si traigo otra ronda de cervezas de mantequilla mientras que ustedes lo deciden? Muy bien, yo me voy a por la cerve... Ojo... No, este no... No, espérate. Este es con la gusano. Perdón, perdón, perdón. Este es ojo loco. ¿Es ojo loco? ¡Es ojo loco! Mirad esto. ¿Es ojo loco, no? Sí, 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 sí. ¡Madre mía! Soy Alastor Moody. Tenemos mucho de qué hablar, pero te traeré de regreso a Hogwarts antes de la graduación. ¿De regreso de dónde? ¿Ojo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rowan, estás triste, amigo. Ay, que me está buscando. Me está buscando. Ojo, que ha aparecido. He aparecido. Voldy, ahí estás. ¿Dónde te metiste? ¿Qué sucedió? He jurado guardar silencio. Pero todo está a punto de cambiar. Otra vez. ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre 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 mía. Bueno, se pone interesante la cosa, ¿eh? Se pone interesante la cosa recompensas porque... Ah, vale, que me han dado recompensas por... Vale, ya puedo adoptar al galés verde, creo. En el próximo vídeo lo adopto. ¡Buah! Pues sí, ojo loco. ¿Y qué ha pasado? Yo quiero saber qué ha pasado. Me gustaría haber visto eso. De verdad me gustaría haber visto dónde he ido con ojo loco, qué he hecho con ojo loco, qué me ha contado, qué he averiguado, dónde he estado. Pero bueno, supongo que lo iremos sabiendo próximamente. Ahora sí que me voy a enganchar otra vez a la historia. Increíble, 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 increíble. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que ha sido un placer volver a la historia de Hogwarts Mystery. Hemos vuelto por todo lo grande porque hemos visto a los Weasley. Y sabemos que estaban Ron y Ginny, aunque no los hemos visto. Pero bueno, sabemos que Freddy y George Weasley están al caer ya también. Hemos visto a ojo loco Moody. Nos hemos desaparecido con él. O sea, se nos ha llevado y punto. Han pasado muchas cosas. Ben se ha hecho valiente de repente. Muchas cosas en muy poco lapso de tiempo. Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Dadle like y suscribíos si os mola el contenido. Y así pues apoyáis bastante. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta entonces, a seguir disfrutando de Harry Potter, Hogwarts. Mystery.